Saludos amigos, nos encontramos directamente desde el draft Julio 2 del 2017 y vamos a conversar con Jacob Christian. Jacob, una firma esperada, un sueño, un anhelo. ¿Qué se siente este momento llegar para ti? Bueno, no tengo palabras en verdad porque es una cosa, es un sueño hecho realidad, gracias a Dios. Y nada, feliz. Al momento de esta firma, papá y mamá, ¿qué te dijeron? ¿Cuál fue la cara de ellos? Oh, súper feliz. Mi papá no estaba aquí, él estaba para Nueva York. Y nada, yo se la voy a ver. ¿Tu posición y jugador que tú más admira en las grandes ligas? Yo, uno de los mejores ofiles que hay en Litoria, Ken Griffith Jr. Ahora que tú firmas y que anhelas, claro está, llegar a las grandes ligas, ¿tú te visualizas en qué tiempo o más o menos? ¿Cómo te gustaría que te vean ese tipo de jugador de la República Dominicana o si es extranjero también? Yo, yo te voy a decir la verdad, yo me veo en el Miller Park, jugando centerfield, y es Jacob, viéndome autógrafo, firmando vainas, es un sueño. Así me doy. Hoy en día, los jóvenes, los muchachos así como tú, que tienen anhelos, que muchas veces, la escuela, la presión de la familia por estudiar, y a veces otras cosas, ¿qué tú le dirías a esos jóvenes que como tú quieren soñar, que sí se puede? Bueno, se puede. Solamente hay que poner empeño, pensar la cosa y trabajar duro. Finalmente, el bono, ¿cuánto fue de la organización? Bueno, yo me conformo, por lo menos estoy adentro. Señores, Jacob, Cristian con nosotros, julio 2 del 2017. Saludos amigos, directamente desde el draft julio 2 del 2017, Daniel Castillo, prospecto venezolano, con quien vamos a conversar. Daniel, háblanos de tu firma, la cantidad y posición que juegas. Bueno, primero que nada, le doy gracias a Dios por este maravilloso día, gracias a Dios, me siento muy orgulloso, me siento muy bien, me siento satisfecho que tengo a mi familia al frente. Y, bueno, ¿qué más les puedo decir? Soy señor Estó, admiro mucho a Deri Jeter, es el que siempre admiro desde pequeño, y bueno, esto me tiene muy orgulloso. ¿Cómo empieza un sueño de un joven venezolano que viene a República Dominicana con la esperanza, sueños, ilusiones, una firma, y papá y mamá allá, y familiares y amigos que tú dejas? Bueno, esto le mando mucho bien a mi familia que está por allá por Venezuela, no están aquí, pero le mando muchos saludos. Gracias a Dios tengo aquí a mis familiares que los tengo aquí al frente mío, y esto me tiene muy orgulloso a mí. Daniel, sabemos la situación que a veces te embarga de emoción, tú firmar, pero si tú tuvieras, ¿cómo tú te catalogas en el juego de pelota? ¿Cuál es tu fuerte que tú dices, bueno, yo soy más, soy mejor corriendo, soy mejor bateando, soy mejor aparando? Bueno, yo soy mejor en todo, pero además en las manos, me propongo un buen señor esto, voy a ser el próximo Grandes Ligas, y me propongo eso, ese es mi sueño. ¿Tú te visualizas como un Ossi Guillén? Sí. Me visualizo más que todo como Derry Gitter, siempre lo he seguido a él, y más que todo ahorita Orlando Barça también lo sigo muy a él, ahorita, en estos momentos. Si tú tuvieras que darle un mensaje a esos jóvenes, no solamente de tu país, sino también de la República Dominicana, ¿qué tú le dirías un día como hoy? ¿Que sí se puede? Sí se puede, no es fácil, hay que tener fuerza para esto, hay que tener mucha dedicación, mucha constancia ante todo, y bueno, pero sí se puede, y sí lo pueden lograr. Bueno, gracias. Joven Prospecto, Daniel Castillo con nosotros, directamente desde Venezuela para República Dominicana. ¡Gracias!